Entonces voy a irme 600% más, salen 5 días. ¿Se cuenta? La velocidad. Dice que la mente está hecha para velocidades grandes. Aparte del chiquito hay otras personas que también hablan así que siempre cuando una persona demora en vocalizar un tema, dice tú tienes que estarle así escuchando para poder ligar. Lo que dices, porque mientras más lento una persona dice las palabras es más difícil entenderlo. Es más difícil. Porque la mente responde a la velocidad, se concentra. Cuando tú te vas todo lento, se distrae, rapidito se distrae, se distribuye en varias cosas. Pero cuando tú le pones velocidad, ahí es donde capta más. Ahí es donde asimila más. Por eso te das cuenta, mientras la ciencia más veloz se vuelve, más grandes resultados trae. Por ejemplo, hablaban del 1G, ¿no? Que era hasta la más 2G, que era contexto. 3G era por ahí Facebook. 4G, que hoy día tenemos video. Y si bajan al 5G, hay que más velocidad. Entonces el ser humano, por eso Dios le preguntaba a Job. A ver, enséñame de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo decía, ¿y dónde vos puedes aprender tanto? Claro que nos han reducido la velocidad, tal vez al 1%. Pero nosotros funcionamos a más velocidad, solo hay que saber. Por eso si quieres tú leer rápido, toma un lápiz si quieres. Si no tienes el iPad, apúntalo. Y solamente el ser y el hecho de hacer eso ya duplicas. El 100% lo duplicas. Porque nosotros, es un misterio el ser humano, pero necesitamos leer rápido. Necesitamos entender rápido. Tú dices al principio, no, es que la mente está, a los hábitos están años ahí. ¿Sí? Pero cuando tú empiezas a darle, a subirle más velocidad, más rápida, más rápida, la mente se pone más contenta. ¿Sí? Porque estamos hechos, diseñados. Por eso dice, los seres vivientes. El último que era, el águila volando. Esto es el más veloz, el ojo más eficaz, más capaz de todo. ¿Sí? Todo. Todo. Entonces somos muy lentos. Esa es la audiencia, aquíétate, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando Dios vino, lo encontró a Abraham. Dice que Abraham era un anciano. Dice que corrió. Corrió al encuentro, corrió a... Una carrera, ¿no? Un ancianito. Rebeca. Rebeca, igual. Míralo a Elías cuando... Cuando acabo. Ni los caballos no podían ganar. Ja, 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 ja. Era un anciano. Felicidad. El punto es, ¿cómo nosotros queremos los resultados? ¿Sí? Queremos así, de rápido, queremos que se demore. Este es el tiempo de una obra rápida y corta. En los días de Esther, ¿qué tomaron? Los caballos más veloces. De los pastos reales. Todavía la Biblia dice, caballos veloces. De los pastos reales. Lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. ¿Cómo voy a llevar lo que no tengo? El mensaje no solo va a funcionar en folleto. La gente hoy día no es lectora. ¿Sí? No, no. Tiene tantas cosas que lo distraen. Ya no tiene tiempo para leer. Pero si yo la recibo. ¿Sí? Entonces la puedo ir y mostrar y provocar ser. Pero tengo que tenerlo. Y así como voy. Si yo voy un mensaje diario. Tenemos como 700, casi 800. Mensajes. Si hago un mensaje diario. Tendría que tomarme casi dos años y medio. Dos años y medio. Para pasar una sola vez cada mensaje. Y al menos necesito unas tres, cuatro veces cada mensaje al año. La Biblia. Si quieren, estamos unas cinco veces al año mínimo. Hermanos, es un trabajo. Que nos entre a la cabeza. Es un trabajo. El pan que había de terra permanencia. Trabaja. Y hay que buscar hacerlo de la manera más rápida. Más veloz. Más eficaz. Y la forma más rápida trae más comodidad. Mientras el ser humano antes caminaba y ramina, avanza. Tansado, agotado y cortas distancias. Hoy, trae otros medios que viaja a más grandes velocidades y más cómodos. Más grandes velocidades lo hace en menos esfuerzo. Pero que hace sabiduría. Para saber cómo operar eso. Manejar esas leyes. Entonces, por leyes. Por eso, cuando dice la Biblia, tome el librito abierto y cómelo. Dios sabía lo que necesitamos. Come el librito. No dijo, come una parte. Por eso, una de las principales cosas que me impactó en el mensaje. Porque hasta donde sin el mensaje, tú entiendes que debes leer la Biblia. A veces, como ellos dicen, el pan diario. Un versículo al día. Y bueno, ya que conozcas una que otra cosita, ya está. Pero cuando el profeta viene y toma Mateo 4 y dice. Jesús dijo, el hombre vivirá por toda palabra. No por una parte. Toda. Eso es lo primero que me sacudió. ¿Sí? No una parte. Toda. Palabra que se le dio a la boca de Dios. Y me gustó. Ahora hay que hacerlo nada más. Porque en la palabra de Dios está el poder transformador. Mientras más trabajemos con ella, más nosotros lograremos el resultado. Porque es la palabra de Dios que logra el resultado dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso, tome el librito abierto y cómelo. De día y de noche, dijo, nunca se aparte este libro de la ley. ¿Por qué? Lo necesitamos. En nuestra necesidad. Y hay que buscar cómo ser más eficaz en eso. ¿Por qué crees? No hay un disgusto de la gente del mensaje. Que no quieren verte usando iPad o medios que seas más rápido. No. ¿Por qué no quiere? No son ellos. Simplemente es el diablo que no quiere que avance la escritura. ¿Sí? ¿Te das cuenta que en el mundo del mensaje hay un gusto como por la gente, por la ignorancia, por la gente que avance la palabra? Sí. Yo estoy muy quedado. El hijo llama al hombre, sin primeramente advertirlo, para hacer la toma de cuando le dijo al rey, arregla tu casa, y le dijo, pero señor, dice, que soy un poco lento, y dice, ah, ¿cuántos años me necesitas? Y le dijo, unos 15 años, dice, unos 15 años allí podré, quizás, arreglar mi casa, y dice, cuando Dios le dice, hágalo ya, yo te voy. Es un tiempo especial, hermanos, un día glorioso, mejor tiempo de todos, los mejores logros, los mejores resultados, la carrera es lograr ser uno con la palabra de Dios, comerse el librito, es la carrera, es la palabra de Dios la que trae el resultado. No es la palabra, no es la palabra con la gente, la palabra en la gente, y eso, nadie lo puede leer por mí. Nadie puede comerse el librito por mí. Nos podemos ayudar y motivar y fortalecernos en ese trabajo, pero si nosotros mismos no trabajamos, ni nos damos cuenta de lo que están hablando, ¿qué será? Es un tiempo especial, glorioso, poderoso, sin igual. Con razón dijo el profeta, si me dijeran, ¿qué tiempo? Yo diría, este señor, este tiempo. Entonces la gente dice, no, pero es el peor de todo, que mira, que el diablo que ahí hace esto, y la inmoralidad. Si ellos hagan lo que quieran, que no importa, nosotros nos importa lo que Dios hace y dice. ¿Dónde está nuestra atención en lo que Dios hace y en lo que el diablo hace? Por eso la Biblia ni siquiera nos dice, combate a los ángeles de dragón, al dragón directo, ¿cómo? Traendo ahí cena a la luz, ¿cómo sacas las tinieblas? Porque hay que sacar al acusador, ¿cómo sacas las tinieblas? Encendiendo la luz. Es el único trabajo, encender la luz. Tome el librito abierto y cómelo, nada más. ¡Aleluya! Y Ezequiel dijo, yo no puedo hacerlo este año, me va a tomar tiempo. Yo tomaré esto y haré esto y lo llevaré a este hombre aquí. Y el 121. Y luego por otro lado, él tomó su tiempo y se descarrió. Y se descarrió durante ese tiempo. Hubiera sido mejor si él hubiera ido sin haberlo puesto en orden, ¿correcto? Pero él le dio a él 15 años más para poner su casa en orden. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Él dijo, señor, soy lento. Yo necesito 15 años para ser él. Yo soy muy lento, lento. Cada uno puede ser rápido, está hecho para ser rápido. Porque la Biblia dice que los seres vivientes tienen una velocidad y que nunca retroceden, siempre marchan hacia adelante. Una velocidad sin igual. Es el mundo del Espíritu Santo, es el mundo de Dios. Aleluya. Al veré.